Acabamos de aprobar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Con ello, a partir del próximo año se aseguran los servicios de consulta, tratamiento y medicamentos de las personas que hoy no tienen servicios de salud. Para darnos una idea de la importancia que este gobierno da a la salud, el INSABI contará el año próximo con más del triple del presupuesto que hoy tiene el Seguro Popular, pues dispondrá de 226 mil millones de pesos. El INSABI tiene como misión hacer de la salud un derecho humano universal de todas y todos los mexicanos, sin excepciones.